El gobierno dice que queremos una Argentina ideal. Ahora, pero si yo me baso en lo que dijo Macri cuando era candidato y después lo que hizo, la verdad que dista muchísimo. Hizo todo lo contrario a lo que dijo que iba a ser. Entonces yo no puedo creer los eufemismos ni las estrategias de marketing político que utilizan o los esloganes, porque la verdad que aplican a otra cosa.